Hola, aquí comienza el programa más refrescante del viernes. Actualidades con Maribel Buré. Todo un contenido de cosas interesantes para que tú lo disfrutes en este viernes. Y ya con ustedes, Maribel Buré. Hola, ¿qué tal? Gracias por mantenerse en sintonía en este su programa de actualidades. Hoy tenemos una invitada muy especial, Keila y Cristin Rodríguez. Hoy también tenemos el segmento de Juan Plaza. Motívate con Juan Plaza, quien nos motivará cada día a ser mejor persona. Hoy también tenemos a Irelis Ocadis, quien nos hablará de una obra que fue expuesta en Nueva York recientemente. Damos inicio a este su programa. Aquí nos encontramos con nuestras dos invitadas. ¿Cómo estás, Cristin? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Bienvenida al programa. Gracias. Sé que Keila, tu hija, está pasando por una situación difícil ahora, pero que no solamente es ahora. Ha sido una batalla desde que ella nació. Háblanos un poco de tu historia. Cuando yo tenía 17 años, nació Keila sin los intestinos. Después de eso, ella entró para hacer un cirugía, para poner una línea que entra a su corazón y una tuba que entra a su espondición. Sí, que se llama un jitú. Ok. Ella tiene 12 años ahora y tuvo 23 cirugías. ¿23 cirugías? Sí. Ahora mismo, ella está esperando un trasplante de este tino porque ella no tiene más espacio para poner una línea. Esa línea que entra a su corazón se llama un rubiak y así ella come. Ella no puede comer mucho de la boca porque no tiene intestino. Con esa línea hace mucho daño del cuerpo. Yo no sé cómo se dice el liver, pero se hace daño su her liver. Y con tantos años con esta medicina, están haciendo mucho daño a su cuerpo. A su sistema en el cuerpo. Ok. Señores, la razón por la que yo repito un poco es porque el español de Christine es un poco limitado. Si me ven que repito es porque quiero que en realidad el público reciba el mensaje. Continúo. Gracias. Este, ahora mismo, ella está en status one, se llama. Este, ellos me dijeron que cualquier minuto, ella te puede llamar para ella. Esa es su seguridad, va a durar más de 15 horas. Ok. Ellos me dijeron que si todo salgo bien, que va a ser un long journey. Es larga la recuperación. Una recuperación larga. Sí. Y vas a tener que quedarte. Según he escuchado, según supe, esta cirugía no va a ser aquí en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? No, no, va a ser en Pittsburgh. Ok. Ustedes no tienen a nadie allá. No tienen ningún pariente. Mi familia. Nadie, ni tienen casa, ni tienen nada allá. ¿Cómo se la van a bandear? Ahora mismo, nosotros hizo un GoFundMe, se llama, to raise money for her. Ajá. Este, ahora mismo estoy pidiendo a la gente que me ayuda, por favor. Este, mi hija es mi mundo entero. Yo lo sé. Yo sé que los hijos son un mundo entero, yo eso lo entiendo. Eh, créeme que yo tengo dos niños y sé lo que se siente cuando huyo solamente que le duele un dedito. Y ya uno siente como que es si uno se quisiera morir. Sí. ¿Entiendes? Este, entonces, Christine, ¿cuándo, tú, cómo tú vas a hacer? Para, tú, tú tienes que ir a vivir, mudarte allá, tú vas a necesitar, eh, mudarte, rentar casa. Sí. Eh, tampoco el seguro cubre, seguro, eh, ¿te cubre el seguro completo? Sí, el seguro, se va, se va, eh, they're gonna pay for the surgery. Va a cubrir todo, eh, el seguro va a cubrir todo, pero, eh, necesita cubrir los gastos de moverse para allá, eh, de rentar un apartamento que el gobierno no se lo, la ciudad no se lo va a cubrir. Y necesita muchas cosas. Kayla ahora mismo necesita mucho de la ayuda de nosotros. Entonces, eh, ¿cuándo va a ser la cirugía? Cualquier minuto. Ok. Eh, ¿cómo, para la persona que quiere ayudarte a ti, que quiera, eh, cooperar con el caso de Kayla, ¿dónde podemos conseguirte? Yo hice un GoFundMe, se llama, se puede entrar www.gofundme.com y va a salir toda la información en inglés, en español, lo que, lo que tiene ella. Este, ahora mismo, we have 6,800, um, our goal is 10,000, uh, to raise money to help us move and to help us buy a car. Ahora ella ha recaudado alrededor de 1,500 dólares, ¿verdad? Mm-hmm. Eh, ¿cuándo fue que comenzaste a hacer la recaudación? It's been four days, and in four days, 97 people have donated, and we have 6,800 dollars. Muy bueno. Eh, ella necesita urgentemente, señores, la ayuda de nosotros. Apoyemos a Kayla, es una niña maravillosa, con muchos sueños, muchos deseos de vivir. Eh, es una condición de que ella nació con el, con el, con un solo intestino, con el intestino delgado. Esto es una emergencia, señores, y necesitamos de su ayuda. También, ¿cuál es tu número de teléfono? 6,4,6,3,5,3,29,6,4. Bueno, señores, han escuchado, vuelve y repite el teléfono para que lo... 6,4,6,3,5,3,29,6,4. No idea. 1,4,3,3,1,3,3,5,3,4,2,5,5,6,5,0 en las menos, 22,8,4,1,13, ص津. Que. Eh, ¿cuál? ¿Cuál? A vuestro, cuál es lo que piensan en laаша. ¿Cuál la mano con la casa? ¿Cuál? ¿cuál? ¿Cuál guiárrit regel no en la música? No me ingleses. Es muy malo. Es muy malo. ¿Entendiste mi ingles? ¿Entendiste mi ingles? Muy bien. Hablando de todo. ¿No tienen una cuenta bancaria donde las personas quieran depositar un dinero? Los que quieran donar para el caso de Kayla, para la ayuda? Yo tengo el GoFundMe, se llama. Y un número de cuenta, ¿no? Yo tengo un bank account también. Ok, bueno. Pues señores, lo van a ver en pantalla en breve. El número de cuenta, toda la información que Kayla necesita para que ustedes la ayuden. Bueno, Christine, esta es tu casa. Cuando quieras, tu casa también. No importa. Siempre nos entendemos. Siempre nos hemos entendido tú y yo. Esta es tu casa. Gracias por estar aquí, por usar este programa de plataforma. Siempre eres bienvenida. Gracias, mamá. Señores, y después de este comercial, venimos con más. Ven a disfrutar las mejores noches en Bora Bora Lounge, donde tenemos el mejor ambiente, la mejor música y los mejores tragos a un muy buen precio. Y también, si estás de fiesta de cumpleaños, puedes celularlo a lo grande. Solamente en Bora Bora Lounge. Estamos ubicados en el 1534 de la Universidad de Avenue, New York. Para reservaciones, llamar al 917-383-6575. 917-383-6575. Bora Bora, tu mejor opción. Con mucho empeño labramos sueños de libertad. Día a día más dominicanos aquí y allá. En la sangre llevamos el rico sabor de la tierra. Que nos hace alegres y triunfadores aquí. Sabor dominicano de Sibaomi. Busca siempre nuestro loguito. Y si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Sibaomi Product. Tradición de calidad. Lo que te gusta a ti, si a mí. Lo que te gusta a ti, si a mí. Señores, y hoy es Viernes Social. Comienzo de un maravilloso fin de semana. Hoy, los que les gusta la vida nocturna, la vida social, se la van a pasar bien. Pero los que se quedan en casa compartiendo con la familia, van a disfrutar de un gran programa que es Actualidades. Señores, Actualidades, si usted no mira Actualidades, usted no está en nada, no está actual. Hoy vamos a hablar de las famosas. De las famosas, ¿cómo se ven sin maquillaje? Irelis, ¿cómo? No, yo creo que tú quieres ver a Fefita sin maquillaje. Fefita, ¿cómo se vería a Fefita de verdad? Mira. Esa imagen hay que pasarla. No, ella se ve muy bien. Disculpe. Se ve bien. Se ve bien. Ella se cuida, ella usa todas sus cremas, todas sus rutinas. Sí. Y Fefita se ve bien. Y tú la has visto. Señores, ¿qué mira el público de eso? Fefita sin maquillaje. Mira, aparte de su maquillaje, su outfit, es mejor que el de nosotras dos juntas. Ay, oh my God. Espera, pero estuve mirando a Laura Pausini, quien subió una foto a Instagram sin nada de maquillaje. Pero déjame decirte una cosa, ella se ve muy bien. Es que ella es una mujer natural, preciosa. Sí, ella se ve muy bien. Realmente, yo nunca la he visto ni en una alfombra, ni en ningún debut con mucho maquillaje o con mucha, como arbolito de navidad, como estas mujeres de por ahí. O sea, ella nunca se ve. Hablando de Sofía Vergara, tiene que estar de luna de miel todavía. Ay, pero viste el traje que es bello. Bello. Ella es bella. Ella también es bella. Muy bella. También me gustó ver la foto de Ana Bárbara sin nada de maquillaje. Se ve espectacular. ¿Qué tú piensas de eso de Ana Bárbara? Ay, Ana Bárbara. No, sí, no sé. Creo que tiene como 50 cirugías arriba. Sí, pero se ve perfecta. Sin maquillaje. O sea, aunque tú tengas cirugía, si tú no te ves bien sin maquillaje, olvídate de eso. Eso no tiene nada que ver con la cirugía. Mari, pero aquí solamente hay mujeres naturales en esta ciudad. Ahora, señora. Me apoya la cirugía. Sí, pero te voy a decir algo. Por ejemplo, me gustó mucho Marisa Rodríguez. Marisa Rodríguez se ve muy bien sin maquillaje. Ahora, dicen que refleja lo que tú tienes por dentro. En una ocasión yo compartí con Marisa Rodríguez, la actriz colombiana, Marisa Rodríguez, y es una muy bella persona. Así que no me cabe duda que ella sin maquillaje, yo la vi. Se ve perfecta. Me encantó como se ve. Y también, ¿qué tú piensas de Lady Gaga? Yo vi una foto de Lady Gaga por ahí. ¿Qué tú piensas de ella? Fucking face. No, no, no. Ella no se ve. Eso se lo vamos a dejar al público, lo de Lady Gaga, como se ve. Porque, déjame decirte, hay algunas actrices y cantantes y demás familiares que, déjame decirles, que tienen que darle muchas gracias a Dios porque existen las maquillistas y demás cositas, truquitos por ahí porque, que te cuento que sin maquillaje se ve mal. Ahora, para que no se sientan decriminadas, yo también voy a pasar mis imágenes de sin maquillaje. A ver cómo yo me veo. Pero la diferencia es que, nosotras somos las más bonitas sin maquillaje. También, Alejandra, Alexandra Rosaldo, se ve muy bien también, sin maquillaje. Hay muchas, ah, Francisca Lachapel, me gustó muy bien, se ve perfecta. Ay, Mari. Esa niña, no, sin maquillaje ya se ve linda. Mari, también, sin maquillaje linda. Se ve linda. Pero ese traje que usó para lo que a mí parecía. Sí, pero que, pero estamos hablando de maquillaje. La muchacha se ve bonita sin maquillaje. Ahora es que... Mari, ¿tú la quieres apoyar? No, ella se ve bonita sin maquillaje. Tú la quieres apoyar, Mari. Es que... Ella no es bonita. Estamos hablando... Hay muchas mujeres... Ahora, tú dijiste que Fefita la Grande. ¿Cuál de las dos se ve mejor? Fefita la Grande sin maquillaje o Sofía Lachapel. ¿Cuál de las dos? Fefita se ve mejor. ¿El público que opine sobre esto? Yo soy del tiempo Fefita. Eso eres tú. Bueno, yo... Te dobleito con Fefita. No es posible que... Yo se lo voy a dejar al público eso. El público que opine, señores. También, eh... ¿Tú sabes quién? Eva Longoria. Estuve mirando a Eva Longoria sin nada de maquillaje. Que perfecta. Se ve bien, señores. Voy a decir algo. El maquillaje... La gente tiene que estar clara con lo de... Que uno usa maquillaje para uno verse un poquito más bonito. Pero la gente tiene que estar consciente de que es maquillaje y que la verdadera persona es la real. Y que usted no puede venir, ay, que mira, que si se ve fea, que si se ve bonita. Porque se supone que esos son truquitos para uno a la hora de uno salir, de ir a un evento verse bien. Pero que usted no puede comparar a una gente sin maquillaje a una maquillada. No, no tan solo eso. Nosotros podemos relajar y todo, pero lo más importante es la esencia de un ser humano, no el físico. Y creo que con eso podemos cerrar. Bueno, señores. El público que entre a Facebook, Instagram, en YouTube y opine sobre qué pasa con los famosos. ¿Qué opinan ellos? ¿Cuál se ve más bonita de ellos? Después de estos comerciales viene el segmento de Motivate con Juan Plaza. No se muevan de sus asientos. Ven a disfrutar las mejores noches en Bora Bora Lounge, donde tenemos el mejor ambiente, la mejor música y los mejores tragos a un muy buen precio. Y también, si estás de fiesta de cumpleaños, puede acelerarlo a lo grande. Solamente en Bora Bora Lounge. Estamos ubicados en el 1534 de la Universidad Avenue, New York. Para reservaciones, llamar al 917-383-6575. 917-383-6575. Bora Bora, tu mejor opción. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. Esto podría deberse a la escasa información que existe al respecto. Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen vejez, primer parto a edad avanzada, antecedentes familiares, mala alimentación y el consumo de alcohol. La actitud y la fe son esenciales ante esta situación y marcará una gran diferencia para vencerlo. Sin embargo, recuerda que está en tus manos una temprana detección. No seas parte del cáncer de mama. Lucha contra él. Desde el Cañón del Corrado quiero decirte que debemos seguir nuestros sueños. debemos tratar lo más que podamos de lograr lo que queremos. Vamos a encontrar obstáculos, pero si le ponemos el interés y la fijación, la meta, lo vamos a lograr. Nadie ha dicho que las cosas son fáciles en la vida. Vamos a encontrar dificultades, pero tenemos la capacidad de vencerlas. La vencemos y saldremos adelante. Podemos vencer infinidades de cosas, miedos, inseguridades. Total, nosotros somos los protagonistas de nuestra vida y somos los únicos que podemos cambiarlas. También así podemos cambiar el mundo. No por cambiarlo directamente, cambiando nosotros mismos. Porque la única persona que puede cambiarte a ti es esa misma que está mirándose al espejo. Entonces, salgamos adelante, logremos nuestros sueños, luchemos por nuestras metas y seamos felices haciendo lo que hacemos. Que tengan un excelente día. Bueno, señores, y si ustedes quieren lucir bella y reina como yo, así con este pelo maravilloso, brilloso, así con esta melena. Reluciente, solamente tienen que llamar a Shirley Brook en el Salón Spa Renacer. Salón Spa Renacer está ubicado en el 209 West de la 230 Street en el Bronx. Salón Spa Renacer. Salón Spa Renacer OMIC Monta y no nada aquí en la vida tenemos la gran evento de pan fiesta banquetes regalos todo tipo de cosas maravillosas para usted tener una fiesta encantadora antonito simonara también tiene una clase de comida gourmet el 22 de noviembre señores, antonito simonara está ubicado en el pimiento web de la 590 stream esquina Aspera señores, antonito simonara si quieren preparar fiesta este es el lugar correcto en donde usted debe venir hola mi público lindo hoy es viernes, bienvenidos una vez más a este mi espacio talento en actualidades el fin de semana pasado me fui de teatro y apoyé lo que fue el segundo festival de las mujeres en escena debutado por actrices venezolanas y esto fue posible gracias a Junior Ventura un gran ser humano que apoya todo lo que es el teatro y las causas que tienen que ver con el arte gracias Junior por la invitación y la pasé increíble a continuación le dejo las entrevistas y todas las imágenes de lo que fueron estas dos grandes obras de teatro besos a todos Hola Elena ¿cómo estás? bien encantada de estar aquí contigo cariño claro que sí igual yo ya a punto de entrar a la cero función y Maracaibo. Eso es como si se ve que estás aquí, es que si no resides en California. Que estoy residenciada en California. Pero eres venezolana. Soy venezolana. Ok. Yo tengo un segmento en televisión en el cual se llama Talento, empieza apoyando el talento nuevo, ya sea música, actrices, cualquier persona que esté incursionando en lo que es desarrollar una carrera artística. ¿Qué consejos tú le puedes dar a ese tipo de personas que están incursionando? Bueno, les puedo recomendar, es muchísimo trabajo. Mucha educación, un actor sin educación, sin vivencias, no sirve porque no tiene nada que transmitir. Pero eso, educarse, hacer todos los talleres, ir a ver mucho teatro, ver muchas películas, leer muchísimo teatro, y tratar de meterse, meterse, tomar todos los talleres, estudiar, esa es la mejor puerta para entrar. ¿Qué tú piensas cuando vienen latinos incursionando allá a lo que es el cine americano? Bueno, me encanta. Hay muchos, afortunadamente hemos tenido personas importantes que nos han abierto las puertas a muchos latinos. Todavía el mercado americano es complicado para nosotros que somos una minoría. Y a pesar de que tenemos grandes estrellas que nos han abierto las puertas, tiene que ser mucha disciplina, mucho tesón y mucho talento. Talento creo que es mucho trabajo. Y creo que tomárselo en serio y entregarse a eso. A ver si lo logramos. Bueno, yo creo que hasta aquí la entrevista. Son tips para que una persona se pueda desarrollar, ya sea un talento en la música, actuación. Lo importante es desarrollarse de la manera correcta. Así es. Encontrar, encontrar el lugar donde te gusta, el trabajo que te gusta y tratar de meterte por ahí. Cuéntame de esta obra que tiene un nombre súper espectacular. Súper espectacular. Estamos estrenando el estreno mundial aquí en Nueva York, en este festival, como ya dije antes, el Festival de Mujeres en Escena. Estamos agradecidísimos con toda esta gente y con todo este público neoyorquino. Este es de un autor venezolano que se llama Enrique Salas. Y bueno, estoy acompañada en escena con Indira Leal. Y son unos trabajos fabulosos porque es un homenaje que le hace a Enrique a la televisión al teatro y al cine. Entonces ha tomado extractos de cada uno de estos géneros, por decirlo así, y entonces lo estamos recreando. Gracias por este momento tan bonito, por compartir conmigo algo de tu obra. Y un besote a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Con mucho empeño labramos sueños de libertad. Día a día más dominicanos aquí y allá. En la sangre llevamos el rico sabor de la tierra. Que nos hace alegres y triunfadores aquí. Sabor dominicano de Sibaomi. Busca siempre nuestro loguito. Y si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Sibaomi Product. Tradición de calidad. Lo que te gusta a ti, si a mí. Lo que te gusta a ti, si a mí. Señores, quiero dar gracias al Salón Esparrenacer, quien me puso bella y reina. Ubicado en el 209 West de la 230 Street. Le quiero mandar un saludo muy especial a Yamilka, allí en el Salón Esparrenacer. Y a Shirley Brooke, quien siempre me ponen bella y reina. Si ustedes le mencionan que vieron este anuncio, le van a dar un 10% en adelante de descuento según lo que usted quiera. Si quiere hacerse highlight, extensiones, el pelo bello, un corte bajito, largo, lo que sea. Salón Esparrenacer es la solución. Y también quiero dar gracias a Antojitos y Monadas. Señores, si ustedes quieren hacer una fiesta, un evento, cualquier tipo de evento y que le quede de alta categoría, solamente tienen que venir a Antojitos y Monadas. Antojitos y Monadas, ubicado en el 500 West de la 190 Street, esquina con Asterdán, señores. Antojitos y Monadas. No deje de visitar Antojitos y Monadas. También Antojitos y Monadas tiene unas clases especiales aquí. Usted más que saludable cocinando con sus hijos. Aquí tiene una clase de comida gourmet, comida sana, que le va a enseñar a sus hijos cómo comer sano, cómo cocinar y fortalecer lazos de amor con la familia. Está ubicado en la 190, el 500 West de la 190 Street, esquina Asterdán. ¡Gracias! 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 Señores, esto es Actualidades. No solamente entretenimiento, sino que es una gran plataforma para hacer posible los sueños de muchas personas. No solamente entretenimiento, eso y más. Hemos llegado al final de este subprograma de Actualidades, esperando el próximo viernes volver a encontrarme con ustedes en este subprograma de Actualidades. Le habla Maribel Buret. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!